Día 2 de los ensayos, continuamos aquí presenciando todo lo que está sucediendo para que no se lo pierdan este miércoles a través de Estrella TV y TV Azteca, 8-7 Centro. Y ahora me encuentro con... ¡La Activa! Y oye muchachos, ahorita estamos platicando afuera de todo esto, ¿verdad? Y me estaban diciendo de todo el éxito que han tenido, así que no sé si les quieres platicar un poquito de eso. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada queremos decirle a la gente que está muy contento de estar nominados en estos premios tan importantes que son los premios de la radio. Tenemos una canción que se llama Ya Solo Eres Mi Ex, que va... Tiene cuatro semanas consecutivas en primer lugar, entonces quiere decir que a la gente le está gustando mucho. Cerramos el año trabajando con muchas sorpresas y contentos. Bueno, venimos con todas las ganas de llevarnos ese premio a la casa. Y estoy segura que así será. Y oye Isaac, algo que me quieras decir de este año, lo mejor que ha pasado este año. Lo mejor que volvimos a los escenarios, que estamos nominados, que tuvimos un evento increíble en Guadalajara este sábado, 6 de noviembre. Y créanme que vamos a cerrar el año con la mejor actitud y muy positivos trabajando. Y pues ojalá que el 2022 venga con mejores cosas también. Dios lo quiera. Y oye Jerry, un ritual que ustedes hagan antes de las presentaciones que ustedes hacen. No sé si sea algo extraño que hagan que quieran aquí confesar. No, no, simplemente nos encomendamos a Dios y pues bueno, a los compañeros se encomiendan a la religión que ellos están. Yo me encomiendo a mi religión católica y bueno, gracias a Dios subimos siempre con buen ánimo, con buena vibra a darlo todo en el escenario porque pues es nuestra vida y nuestro público se lo merece completamente. Y algo más real que hacemos pues ya nos ponemos en la sala así sentados unos en cada lado y el que vaya pasando le vamos a decir y ya nos subimos con esa emoción ahí al escenario, esa adrenalina. Jerry contestando así que que con Dios y que no sé qué, pero ya tenía ganas de decir algo. Sí, no, ya la nalgueamos todos, vale, para arriba. Y nunca se enojan porque sé que pasan bastante tiempo juntos en el autobús y en todas las presentaciones. Claro, hay de todo, somos una familia, somos de verdad un vínculo bien bonito todos y pues obviamente que hay broncas pero se resuelven como todos los hermanos. A golpes nos dejamos y ya. A golpes nos dejamos y reía a él. Es cierto, tanto si no. No, 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 pero sí pues obviamente alegas. Míjate, hay 17 músicos aparte de la coordinación y todo que cada quien tiene un mundo en la cabeza e ideas de las canciones a veces. Oye esto y el carácter aparte, el humor, entonces es imposible no tener un roce por lo menos, ¿no? Y de los tres, creo que aquí ya saben quién es, pero ¿cuál es el más enojón de los tres? Yo digo que Isaac, yo digo que Isaac. Sí, Isaac, el Isaac eres más enojón, Isaac. Soy honesto y no me gustan las injusticias, eso sí. Bueno pues muchachos, no les quiero quitar mucho tiempo, pero por último les quiero pedir que invitan a todas las personas que sigan votando por ustedes, ¿verdad? Y que no se pierdan este miércoles. Sí, claro que sí, están al pendiente ya este miércoles la adictiva nominada como banda del año. Voten, 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 sigan votando que nosotros nos queremos llevar ese premio a casa porque si no nos lo ganamos ya tenemos un plan perfecto para robarlo del camerino del que lo tenga. Así que mejor eviten que la adictiva tenga un robo esa noche, así que voten por nosotros.